En la clase de hoy tienen tres textos que serán los obligatorios, que es Anderson, un capítulo de Francia, Hubert y Norbe de Lías, que es un capítulo de la sociedad cortesana, y esos son los tres textos que son los centrales y con los cuales vamos a presentar hoy la tutoría, porque obviamente no vamos a llegar a profundizar en cada texto, sino hicimos una presentación general para que después aborden las lecturas, y después si quieren ampliar tienen un texto de Berg, que es opcional, como decíamos antes, que es la construcción de Luis XIV, si no me equivoco, la fabricación de Luis XIV, que es bueno, si quieren ampliar la cuestión de cómo se construye la imagen del rey, con qué herramientas, con qué representaciones, y qué teorías. Berg tuvieron un texto para el Renacimiento, saben que es un autor que hace sobre todo estudios culturales, ve la política desde esa perspectiva, con mucha influencia de la sociología, y bueno, si quieren ampliar tienen ese texto, pero no es imprescindible para abordar el Estado en Francia. Como les decía Damián, hay un tronco común, si queremos llamarlo así, de desarrollo en Europa, que termina con la conformación de Estado centralizado. A esta altura ya saben que algunos autores van a decir Estado absolutista, otros no, si decimos monarquía centralizada, nos vamos a equivocar mucho menos, porque es un término más amplio, y tiene que ver con pasar de Estados feudales, o Estados señoriales, a Estados centralizados, donde, por determinados motivos y con determinadas características, la corona concentra la mayoría de las prerrogativas políticas. Es decir, tiene la jurisdicción suprema, tiene una mayor concentración del poder militar, fiscal, judicial, monetario, todas cuestiones que fuimos viendo con España y que vamos a ver cómo se manifiestan en Francia, o no, dependiendo del caso. Pero bueno, ya como les adelantaba un poco Damián, una particularidad de Francia es que si queremos ver lo que se define como monarquía absolutista, bueno, Francia termina siendo el caso que más encaja con este modelo ideal, teórico. Lo que siempre son modelos teóricos que después hay que ver en la práctica cómo se aplica. Y así como Francia era el laboratorio para estudiar el feudalismo, también en Francia el laboratorio para estudiar el absolutismo, y ver cómo, en un proceso, no es que viene Francisco I, que es el primer rey moderno de Francia, supuestamente, ya se consolida el Estado absolutista. No, vemos, si tomamos a Anderson, por ejemplo, un desarrollo en el cual ese Estado recién se termina de formar con Luis XIV, que es uno de los reyes más conocidos, obviamente, de Francia, y vamos a hablar un poquito de este rey. Pero bueno, antes de llegar a eso, partimos de esta base. Como ustedes ya saben, y vienen con el entrenamiento de medieval, en realidad, el rey siempre se centró en lo que se dice la isla de Francia. Es el pequeño territorio, esos, si no me equivoco, son 40 kilómetros alrededor de París, en los cuales el rey siempre tuvo un control efectivo del territorio. Después, en la Edad Media, por momentos no controló más que eso. De hecho, había principados feudales, señoríos, otras entidades que un poco le disputaban la jurisdicción al monarca. ¿Qué va pasando en los siglos que consideramos modernos? Bueno, esa soberanía que llega solo hasta la isla de Francia se va expandiendo. Ya vimos el paso de la monarquía feudal a la monarquía centralizada. Se va expandiendo y retomando el control de zonas cada vez más amplias, hasta que se expande casi la totalidad de lo que hoy en día es Francia, y también parte de Alemania. Como sabemos, van a ser territorios que van a estar en disputa hasta las guerras mundiales. Había entrado el siglo XX. Y justamente lo que tiene Francia como característica particular es que no tiene esta pluralidad tan marcada que tenía España. Ustedes vieron que en España estaba la corona de Aragón, Valencia, en fin. Muchos territorios heterogéneos que planteaban un desafío distinto para la centralización del poder político y jurídico. Esto no sucede en Francia. Eso ya es una primera diferencia. Otra diferencia es que tampoco hay un imperio ultramarino tan grande como el que tiene España o el que tiene Portugal. Francia tiene colonias en América y en otras regiones, pero no son tan grandes como es el imperio español en América, que ustedes saben que es gigantesco. Es el famoso imperio donde nunca se ponía el sol, porque siempre había una parte del continente que estaba bajo dominio hispánico. Y como tercer punto tenemos la demografía, como otro factor muy importante. Ustedes piensen que Francia tiene casi el doble de población de la península ibérica. Si no me equivoco son cerca de 20 millones de personas en este periodo. Que para ahora no es tanto, no es la mitad de la población argentina, pero para ese momento es muchísimo. Es una de las regiones más pobladas de Europa. Se le da obviamente una fuente de recursos de mano de obra y de soldados más amplia que el resto de Europa. Hay un poder territorial bastante amplio, a pesar de haber quedado en el medio del imperio hispánico y del sacro imperio romano germánico que estaba bajo la inestía austria. Y el último punto es que se va dando este proceso de centralización, pero no es pacífico. Vamos a ver que están las guerras de religión, están las guerras europeas, está la fronda, que la vamos a ver después cuando veamos conflictos. Pero en fin, diferentes momentos en los cuales la conflictividad se acentúa y siempre de ese conflicto sale bien parada la monarquía, sale fortalecida. Esa es la paradoja de todo el proceso que vamos a analizar hoy. Sí, y acá hay una cuestión que es lo que plantea muy bien Gonzalo, en torno, y es para destacar, esta pujanza demográfica. Ténganla presente, porque lo que después vamos a ver con los conflictos sociales tiene un sentido. Y también tiene un sentido pensar, y acá hay una continuidad histórica, que tiene que ver con que los territorios que encontramos acá, desde el Imperio Romano en adelante, han sido los territorios que más producción agraria han tenido. Entonces, no es casual esa pujanza demográfica. ¿Por qué? Porque los recursos alimenticios están. Por eso el índice demográfico se sostiene. Después, por más que después, ustedes van a decir, bueno, pero Damián, te estás basando mucho en una teoría malthusiana. No, lo que estoy poniendo el acento es en el índice demográfico, que es alto. Como dijo Gonzalo, no es casual que Francia tenga un poderío militar en tierra muy fuerte. ¿Por qué? Porque está sostenido con esa pujanza demográfica que él planteaba. Napoleón lo tiene en cuenta esto. Y estamos hablando de un proceso que viene a posterioridad. Digamos, pero es una continuidad histórica que vamos a observar. Parece una pavada, pero no lo es. Y más cuando veamos los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que uno de los factores fundamentales tiene que ver con el alimento. Pero no me voy a spoilear más que eso. Claro, claro, tal cual. Y acá también tenemos esta filmina como para organizarnos y entender cómo se van sucediendo las diferentes dinastías. Otra particularidad, que no la mencionamos antes, pero viene a colación, es que ustedes vieron que en la Península Ibérica había separaciones de diferentes reinos que se iban uniendo y después se iban juntando hasta que se unifican todos con los reyes católicos y después se suma Navarra y Granada, lógicamente. Bueno, en Francia tampoco tenemos esto. O sea, siempre hubo un solo rey para todo el territorio de lo que conocemos hoy en día como Francia. También es una particularidad. Lo que da cierta continuidad dinástica. Lo que tampoco estaba muy presente en la Península Ibérica. Es como que la monarquía francesa cierra sus fronteras, por decirlo de cierta manera, y esas fronteras son relativamente estables. Se va a expandir un poco, pero no va a cambiar demasiado. Y esto es uno de los argumentos que usa Anderson para decir, bueno, esto ayuda a que se forme una conciencia de nación más clara, encarnada obviamente en la figura de la monarquía. Y ahí podemos ver cómo en la Edad Media tenemos diferentes dinastías. Tenemos primero los meroingios, después tenemos un intento de descentralización con los carolingios, que es muy efímera, dura poco, y después se retoma con los Balboa, que es la dinastía siguiente. Y la dinastía de los Balboa es la que entra en crisis en el siglo XVI. Y ahí es donde es reemplazada por los Borbones después de las guerras de religión. Después de ese proceso que desgarra la unidad de Francia, de cierta manera, y los Borbones surge como la dinastía que logra unificar nuevamente el poder político. Sí, que tampoco fue pacífico, digamos, porque como vos bien lo decías, la guerra de religión llevó bastante tiempo, y que, digamos, vamos a ver que en realidad es una alianza entre dos linajes muy fuertes, y que a partir de ahí los Borbones van a terminar tomando, digamos, el control, digamos, de la monarquía. Digamos, del trono, digamos, para así decirlo. Pero ahí hay una alianza, y vamos a ver también que el pasaje de los Balboa, que va a ser Margarita, digamos, ya era... En realidad es una alianza entre dos bandos para solucionar este problema de la guerra de religión. No me voy a adentrar ahora porque lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver con eso. Sí, tal cual. Y ahí, bueno, si ven, se comparan estas dinastías con la de España, los Balboa ejercen como un rol parecido a los Trastámaros. Y son los que centralizan el poder en medio de la crisis, fíjense, en el siglo XIV, pero duran más que los Trastámaros. Fíjense que los Trastámaros son rápidamente reemplazados a principios del siglo XVI por los Austrias. En cambio, acá es distinto la cronología. Ven que hasta casi todo el siglo XVI llegan a estar los Balboa en el poder y son reemplazados por los Borbones. Y después los Borbones reemplazan a los Austrias en España. Esto para ir comparando y también entendiendo cómo se va centralizando el poder de diferente manera y tiene que ver también con la dinastía que está gobernando y el perfil que tiene esa dinastía. Y bueno, obviamente todo esto termina con la Revolución Francesa que va a instaurar la Primera República hasta que viene Napoleón y bueno, después hay diferentes restauraciones y repúblicas pero ya en el siglo XIX que ahí lógicamente no vamos a llegar pero bueno, como para que veamos en el largo plazo. Sí, cómo una de las monarquías en las cuales más rápido se centraliza el poder y de forma más fuerte después termina con una revolución bastante importante que no tiene tampoco comparación con lo que pasa en España que el momento de insurgente, por nuestro revolucionario se da por una invasión externa. Se da como reacción a la invasión napoleónica. Entonces vemos obviamente el final de la película. No lo estamos adelantando un poco, pero como para lo veamos en el largo plazo. Ahora vamos a ir puntualizando un poco los diferentes reinados para entender qué pasó con cada monarca, no obviamente yendo de demasiado detalle sino para que vayan siguiendo esta evolución y la vayan situando temporalmente con las herramientas que nos dan los diferentes autores. Si nos fijamos en Anderson, está mirando la transición al capitalismo. Entonces va a mirar cómo esa formación del Estado contribuye o no a que se desarrolle la clase burguesa y se termine instaurando un capitalismo. Esa es la perspectiva de Anderson que viene del materialismo histórico. Si vemos la perspectiva de Hubert, lo que está mirando es cómo se consolida el Estado, cómo los diferentes grupos sociales se vinculan con esa monarquía y cómo se va construyendo la autoridad real más desde el punto de vista político. Y después si vemos el último autor que es Elías, Elías se va a centrar en la Corte. Se va a fijar cómo la Corte permite articular diferentes sectores sociales y la Corte es fundamental para pasar de una monarquía medieval a una monarquía de tipo moderna y de tipo cortesana. Va a seguir sobre todo la evolución de la nobleza. Cómo va cambiando la nobleza y pasamos de una nobleza guerrera a una nobleza cortesana, vinculada con la función administrativa. Sí, entendiendo ahí también esta cuestión de que ese pasaje va a ser tenido en cuenta como un proceso en el que en realidad el que toma más vitalidad dentro de las relaciones de poder va a ser nada más ni nada menos que el monarca y la nobleza va a tener que resignificar su rol dentro de ese esquema político. Entonces, bueno, digamos, eso lleva desde la perspectiva de Elías de pasar de ser, como dijo Gonzalo, una nobleza guerrera a ser una nobleza más cortesana, más instruida. Y entonces, digamos, esa finalidad o esa función que venía heredada de la Edad Media queda desplazada y se resignifica y se reinserta dentro de una estructura en la cual sí cumple un rol funcional. De lo contrario, hubiese quedado obsoleta y fuera dentro de esa estructura nueva que en el esquema o en el entramado de poder digamos, el rey es el que concentra o centraliza, mejor dicho esas relaciones de poder. En realidad lo que está estudiando Elías que lo vamos a ver es en el largo plazo cómo llegamos al Estado-Nación contemporáneo por eso lo llama proceso civilizatorio cómo llegamos a la civilización cómo llegamos a dirimir nuestros conflictos mediante un Estado que dicta la norma y dicta las pautas de convivencia y salimos de cierta manera de ese estado de violencia generalizado como él veía en un momento medieval que hay donde hay un momento de, obviamente, anarquía violenta y cómo eso se reemplaza por un monopolio de la violencia en manos del Estado. Es el proceso fundamental. Perdón, ¿sí, Dami? No, 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 que claro, claro estaba sintiendo lo que decían Hay una frase de Freud muy conocida que probablemente no la haya dicho él pero se suele citar mucho que es la primera persona que en vez de tirar una piedra insultó fue el que creó la civilización ¿no? Como diciendo, bueno la forma de convertir la violencia física en dirimir los conflictos mediante la palabra y obviamente mediante la ley que termina de hacer de formalizar ese derecho. Obviamente esto tiene que ver con pasar también de un derecho oral y constitucionario a un derecho positivo y escrito que está encarnado en el Estado. Bueno, todo esto que decimos muy livianamente y de forma resumida lo vamos a hacer igual trabajando pero vamos abriendo ciertas puntas de problematización para que también se entiendan los textos porque el de Elías particularmente es complejo cuando lo lean por ahí sí, es un texto que tiene su complejidad pero bueno con estos apuntes por ahí les sirve para poder abordarlo de forma más sencilla. Sí, que es un poco la idea de la tutoría ¿no? Por ahí nosotros no nos explayamos tanto en los autores en sí sino que vamos viendo todo este proceso y le dejamos la puerta entornada muchas veces digamos esta cuestión como dice Gonzalo de por ahí decirlo un poco más livianamente lo que estamos haciendo también es armar un entramado de relaciones en donde ustedes después ponen en diálogo los autores digamos y entonces ahí cuando ustedes hagan la lectura en profundidad o la relectura ponen el acento en donde hay que profundizar y cómo articular ¿Puedo hacer una consulta historiográfica? Ya que están Sí Podemos decir que Gruger es más institucionalista Anderson obviamente es marxista ¿no? Y Elías por ahí puede tener bastantes similitudes con algunos planteos beberianos Sí, sí se podría hacer esa lectura lo que pasa es que Elías bueno en realidad es un sociólogo no es historiador y después Elías se retoma mucho cuando llega la nueva historia política hay dos textos que es un texto muy viejo igual la obra de Elías es de la década del 40 40-50 pero pasó casi desapercibido y se toma con mucha fuerza en los 80 y en los 90 y es el germen de la nueva historia política porque hace esto que explicamos la otra clase que explica la excelente poder las redes es retomado mucho por Martínez Villán y por ese tipo de autores Sí, aparte articula muy bien digamos como es sociólogo lo que articula mucho es la construcción del espacio del poder lo que para otros autores por ahí como Bordiu que estudia el espacio el foco toda esa cuestión Elías lo que hace es bajarlo a la monarquía y pone el acento ahí como dice Gonzalo en realidad pasó desapercibido o no se le dio tanta importancia pero con el desarrollo de la interdisciplinariedad se fueron retomando estos conceptos y en realidad cuando surge esta mirada o esta relectura de ver la red de clientelares de poder como te lo dice él te comentaba esta cuestión de estas categorías analiria y empezar a remirar fundamentalmente los estudios de la nobleza porque acá hay una cuestión que muy pocos lo plantean pero sentido cuando vos analizás la nobleza generalmente en un primer momento todos quedan obnubilados con los grandes nobles y entonces como que en un primer momento no se le da tanta importancia por ahí a lo que sería dentro del conjunto de la nobleza las noblezas locales las estrategias nobiliares que tienen como para ascender digamos ¿dónde lo ubicarías a la baja nobleza? ¿es nobleza o no es nobleza? ¿entendés? entonces a partir de ahí lo que sucedió digamos como bien dice Gonzalo la aparición de esta de esta nueva mirada en torno al estudio con Norbele Lías trajo por lo menos en la parte incluso en la historiografía medieval una relectura de poner el foco en las noblezas locales en la baja nobleza y entonces esto surgió a fines de los 80 y fue en los 90 donde tuvo el gran boom fundamentalmente en el caso mira te digo en el caso digamos de España lo que trajo en sí es como lo decía Gonzalo recién los trastámaras fueron empezaron a ser estudiados de otra manera ¿por qué? porque justamente como es la rama bastarda entonces ¿qué trajo? empezaban a poner el foco en las casas en el concepto de casa casa nobiliar entonces ese concepto de decir bueno ¿por qué estudio la casa? porque en realidad vamos a ver que hay la casa de los grandes nobles y hay casas más bien locales entonces vos vas a ver que desde los 90 en adelante hay un montón de trabajos vinculados a estos estudios locales ¿por qué? porque en realidad lo que están haciendo es tratar de ver cómo se entronca esa nobleza local con los grandes nobles entonces ahí lo que lo que vos terminás observando o reviendo es cuál es la lógica que tiene la nobleza para reproducirse y para ampliar su poder y bueno y esto viene dado de esta nueva historia política digamos ahora cuando vos ves esa transición de cómo construye el poder hay cuestiones de 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 los conceptos que plantea Elías como el espacio como el tema de la corte en la edad media hablar de corte está mal decir corte porque no existe la corte lo que existe es una casa real entonces ¿qué pasa? la la casa real en la edad media es el espacio donde se construyó ese poder y en donde aparece esa articulación con el servicio lo que dentro de la casa real aparece como el incipiente corte ¿sí? es lo que se llama curtis o lo que sería el consejo real que eso es mucho más pequeño que después con el correr del tiempo que lo vamos a ver ahora acá en la modernidad se diferencia el consejo es una cosa y la esa curtis ese entorno que está con el rey que se termina ampliando termina convirtiéndose en la corte lo que te muestra Elías es que en ese pasaje culturalmente espacialmente simbólicamente hubo todo un proceso de transformación recién leí ahí creo que uno de los comentarios no sé quién lo hizo perdón porque yo estoy con el celular y lo veo así de pasadita sí obvio que Elías va a tomar algunas cuestiones de ranque pero los toma esos conceptos digamos los los digamos los los hechos puntuales ¿sí? digo ahora entender la mirada de Elías es entender la mirada de un sociólogo que lo que te permite es introducir un montón de categorías analíticas que para el historiador permite comprender no solamente el cambio político sino cultural social ¿sí? y ampliar ese espectro para entender cómo se construyen estas relaciones sociales sean de poder o no ahí es importante esto que plantea Damián porque si no estamos confundiendo la escuela institucionalista tradicional con lo que es la nueva historia política entonces digo si bien como decía Paola o Facundo en el chat puede retomar algunos conceptos puede retomar algunas cuestiones institucionalistas ¿sí? de ranque pero en realidad lo que hace es darle toda una vuelta de rosca y hacer un análisis mucho más amplio ¿sí? y no quedarse en el dato no quedarse en el acontecimiento digo porque si no la nueva historia política no tendrían o sea sería lo mismo que la vieja escuela institucionalista y no es lo mismo ¿sí? es una nueva forma de estudiar la historia que tiene que ver con esto ¿no? con las relaciones clientelares que tiene que ver con las relaciones de poder ¿sí? que tiene que ver con un análisis digamos mucho más profundo y desarrollado de estas instituciones y no quedarse con el mero dato y después por otro lado que preguntaban en cuanto a Goubert Goubert no es institucionalista Goubert es de la escuela francesa ¿sí? y tiene digamos un pie en el materialismo histórico o sea el análisis que hace Goubert es un análisis más bien de la economía relacionado con el Estado ¿sí? es más parecido al análisis de Anderson en tal caso pero digamos con algunas cuestiones que lo diferencian en cuanto a este concepto de si es absoluto o no el gobierno ¿no? pero el análisis de la aplicación del término de absolutismo y de la funcionalidad y el funcionamiento del Estado va más bien de la mano de lo que es la escuela social francesa y el materialismo histórico por parte de Goubert Sí, de hecho Goubert fue discípulo de Bloch así que viene con todo ese ese bagaje y ustedes recuerden como vimos en la escuela francesa en medieval que creen en la idea de la historia total hay que mirar la economía pero también hay que mirar la geografía hay que mirar la cultura las representaciones hay que mirar la política la justicia por eso Goubert en el texto que les dimos va repasando diferentes aspectos y dedica todo un capítulo a la imagen del rey a estudiar cuáles son las representaciones cultas y populares que después las vamos a ver del monarca pero no se queda con eso después también se fija cómo se da en la práctica a esto cómo es la realidad social cómo se puede reconstruir esa realidad y no quedarse solamente en la representación en las ideas Sí, ahí es como que en ese sentido no sé si a propósito o no pero hay como digamos una superación del giro lingüístico por parte de Goubert digo de no quedarnos en esa imagen que aparece en el discurso en esa imagen que aparece en esta cuestión de la mentalidad sino también bajar a la realidad y ver qué pasa con esa imagen que se tiene con esa cosmovisión que hay de la monarquía ¿no? cuando uno aplica bueno realmente el funcionamiento en la cuestión material por eso les decía que también tiene como un pie en el materialismo histórico ¿no? digo dentro del materialismo histórico tenemos también un Thomson que te habla de la cuestión de lo cultural o sea esta relación entre lo que se entiende lo que la cultura ha transmitido por generaciones y lo que en realidad en la práctica se efectiviza claro bueno retomo donde estábamos con esta nueva evolución de diferentes monarcas después igual obviamente si tienen consulta lo van haciendo en el chat o paramos y la siguen volcando estábamos tratando ¿no? de hacer como un relato lineal más que nada cronológico de ver más o menos qué fue pasando durante cada reinado y eso cruzarlo con los diferentes conceptos que plantean los autores ¿no? lo que planteaba Elías de la sociedad cortesana lo que plantea Hubert de toda la justificación doctrinaria del rey y cómo lo mira Anderson que lo está mirando en la perspectiva de la transición al capitalismo ¿no? diferentes formas de ver el mismo problema finalmente que es bueno cómo va cambiando la monarquía francesa y pasamos de una monarquía medieval a una monarquía entendida como moderna y todo eso lo que todo lo que conlleva eso y en esa sucesión bueno empezamos con los capetos y tenemos este primer rey que es Carlos VII ¿no? capeto que es el que logra termina de coronar todo un proceso de centralización que viene de la guerra de los cien años ¿no? la guerra de los cien años es un conflicto obélico bastante complejo entre Inglaterra y Francia pero termina con la centralización del poder fiscal y el poder militar en manos de la corona es un antecedente muy importante así como los trastámaras salen fortalecidos de la crisis del siglo XIV también los capetos salen fortalecidos políticamente de la guerra de los cien años y todos los problemas de ese siglo como las rebeliones campesinas la peste negra y todo lo que fueron viendo en la primera clase lo que hace Carlos puntualmente es además de esa reforma militar y fiscal agregarle una reforma administrativa empezar a pensar en una administración civil de alcance nacional diríamos entre comillas que no es nada distinto de lo que estaban intentando los reyes católicos en la península ibérica y también podemos ver que se va a intentar lo mismo en Inglaterra en este periodo y también empiezan a aparecer estos organismos representativos no solamente los estados generales que representan a los estamentos a nivel nacional entre comillas sino también en las provincias van apareciendo asambleas provinciales y también los municipios o las instituciones locales empiezan a recibir atribuciones financieras y jurídicas empiezan a fortalecer los poderes locales ¿por qué? bueno porque obviamente en los municipios estaban los nacientes comerciantes que va a conceptualizar en términos de burguesía tanto Anderson como Elías pero otros autores no después vamos a ver que también van a hablar de nobleza de toga o de otro tipo de conceptos que básicamente serían lo que la colonia hispánica son las solidarquías urbanas es el mismo es más figura social pero con diferentes características depende del estado que estemos analizando entonces acá la paradoja es que se afirma la unidad monárquica desde el punto de vista administrativo y político pero también se delega mucho poder a las aristocracias provinciales que mencionaba hoy Damián y a los municipios a los poderes locales hay centralización pero también hay una delegación de poderes todo en detrimento del verdadero sector que está perjudicado que es la alta nobleza se acuerdan que diferenciábamos alta nobleza de nobleza baja o nobleza provincial e intermedia tiene inscribiendo cómo se va relacionando el estado con los diferentes grupos sociales y comparando con la monarquía hispánica y después cuando tengan la clase en Inglaterra sobre lo que pasa en Inglaterra y que el poderío que tiene cada grupo social tiene que ver con el contexto específico en este caso el francés después de Carlos viene Luis XII que también obviamente es escapeto y la particularidad de este de este rey o de este reinado es que por primera vez un soberano único va a concentrar el poder de todas las provincias vasallas ese proceso de la isla de Francia que mencionamos antes hacia el resto de las provincias recién se va a terminar de concretar con este rey porque faltaba Borgoña y Bretaña que eran dos feudos que estaban unidos por vasallaje con el rey pero todavía no estaban incorporados en el patrimonio real recuerden esta diferencia entre que un principado o señorío sea feudo del rey a que efectivamente esté integrado en el patrimonio bueno en este momento se termina de consolidar ese proceso y se termina de reorganizar esta estructura provincial perdón escucho como una interferencia no sé si soy yo y también a ver ahí está ahí se fue es como que golpean el micrófono haciendo como ese ese ruido y también lo que se termina de configurar o se ayuda a consolidar son los tribunales provinciales donde también esta justicia del rey así como se difunde en la monarquía hispánica también se empieza a difundir en Francia y fíjense que en este momento esos poderes delegados a los municipios locales se empiezan a recortar hay un avance del poder centralizado en los municipios pero todavía no tenemos un estado central pleno no hay un aparato eficaz de gobierno sobre todo el país sino que es gradual es lo que decíamos no es que aparece el estado centralizado apenas entramos en la modernidad sino que es algo muy gradual y que van construyendo los reyes poco a poco y por eso les mostramos esta sucesión y para terminar con los capetos si tenemos ya el reinado de Francisco I y Enrique II que van a recortar todavía más la representación de los estamentos por ejemplo van a dejar de llamar a los estados generales esto puede ser un problema como vamos a ver pero también por el aumento del crecimiento económico de Francia lo que decía hoy Damián de esta economía pujante van a aumentar las rentas que perciben entonces van a estar llenas las arcas del estado y les va a permitir implementar una serie de reformas importantes que van a lograr también centralizar el poder y fíjense en un punto que me parece muy importante que es primero cómo van instalando letrados en lo local que van a ayudar a consolidar la justicia real y cómo van a empezar a controlar el nombramiento de los obispos ¿se acuerdan cuando veíamos la reforma que decíamos bueno está bien la reforma protestante es muy fuerte en Inglaterra donde claramente el rey es la cabeza de la iglesia inglesa pero no es que en España y en Francia no se da este proceso se da pero de forma distinta y de hecho también vamos avanzando hacia una iglesia de Estado de cierta manera una iglesia subordinada por el rey de Francia que va a terminar esto con el galicanismo más adelante que un poco lo habían mencionado cuando hablábamos de la reforma que es esto de hacer una iglesia francesa totalmente subordinada al rey independiente de Roma sí ahí también es importante esta cuestión de o sea esto que venís diciendo que estos sectores que existían durante la durante la edad media esas relaciones feudales se siguen manteniendo todavía en la modernidad con los capetos o sea no es algo que desaparece como vimos también que pasaba en la monarquía hispánica esas relaciones vasalláticas siguen existiendo ese apoyo que necesita de la nobleza la monarquía sigue estando y esas disputas que tienen también siguen estando y bueno lo que sí va perdiendo y acá se aplica bastante o sea se aplica igual que en la monarquía hispánica pero justamente el texto de Normand Elías es más sobre el caso francés como en realidad esta nobleza lo que sí va perdiendo es esta función militar que tenía porque porque ahora lo que se está necesitando es letrados entonces esta cuestión de los hijos de los nobles que estudian diferentes oficios vinculados a las letras y que van a formar parte de las cortes como esta nobleza letrada y además van a empezar a ingresar a la corte lo que es la nobleza de toga que son estos burgueses que de repente tienen estudios que compran títulos porque tienen la capacidad económica para la compra de esos títulos digo acá también hay una cuestión del ennoblecimiento de los grupos de los grupos burgueses ¿no? no digo de la burguesía porque todavía no podemos hablar de la burguesía como clase pero sí de los burgueses que digamos tienen la capacidad de comprar títulos y de esa manera ennoblecerse ¿no? ahí se nota como esas relaciones feudales siguen bastante consolidadas todavía claro fíjense acá está graficado lo que decía recién Marcela ¿no? como tenemos una configuración social en la cual hay diferentes sectores y no es que la nobleza es monolítica y es totalmente homogéneo sino también como mencionaba Damián hoy hay diferentes tipos de nobleza ¿no? hay una nobleza que está centrada en los grandes nobles ¿no? que está de hecho dividida en familias rivales diferentes bandos que pueden tener mucho peso en las guerras de religión después hay una nobleza provincial pero también una nobleza de toga que en realidad son los sectores comerciantes y financieros que compran cargos que empiezan a meterse en la corte en la administración de la casa que también hoy explicaba Damián o el hotel del rey son sectores que logran empezar a meterse en la corte y esto va a ser aprovechado por el rey ¿por qué? como dice Elías porque le va a permitir confrontarlos con la nobleza y hacer una especie de equilibrio entre estos sectores esto que en realidad Anderson decía que había como una especie de gobierno dual o de monarquía dual entre los intereses de la burguesía y los intereses de los sectores nobles bueno Anderson no lo piensa en términos de equilibrio sino en términos de que el estado absolutista es un caparazón reorganizado de la nobleza territorial feudal en cambio Elías nos va a decir que es un momento de equilibrio que en la corte se permiten dirimir los intereses de ambos sectores por igual y por último tenemos las ciudades y las corporaciones o sea los gremios que también están en los municipios ejerciendo un peso esto es un esquema muy básico para que ustedes logren comparar con otras monarquías cómo se da la distribución de las élites y los diferentes poderes que van a competir por tener un lugar en la corte básicamente como decía Paola para Elías la monarquía osira entre la burguesía y la nobleza claro oficia como árbitro entre los diferentes sectores y aprovecha esto el divide y reinarás justamente utiliza la nobleza y utiliza a la a la burguesía para enfrentarlos entre sí y lograr de esa división centralizar el poder como dice ahí la filmina las oportunidades del rey por constituirse en centro crecen en un campo social estamentizado y dividido esa división social es donde el rey logra imponer otras normas de comportamiento y de conducta para el conjunto de la aristocracia que se está transformando en este momento una cuestión de terminología quería aclarar esto que nosotros estamos hablando ahora de la nobleza de toga es lo que aparece en la monarquía hispánica como la nobleza de servicio y la nobleza de sangre que es la vieja o vieja nobleza que digamos es la nobleza que ya viene de la edad media en el caso de la monarquía hispánica aparece como la nobleza de espada o nobleza de sangre digo por ahí esos términos que uno los encuentra y dice bueno que hablo nobleza de toga nobleza de servicio bueno en la monarquía hispánica es nobleza de servicio y nobleza de toga en la monarquía francesa claro son de diferentes manifestaciones de una realidad social que es similar que es la misma claro después en Inglaterra vamos a ver que reciben otros tipos de terminologías pero la situación es parecida lo de cambios el contexto los sectores sociales son muy parecidos pero se combinan de diferentes maneras en la monarquía y eso un poco va a explicar cómo se da el desarrollo al estado centralizado y al capitalismo en cada región y de hecho si bien cada una de estas coronas tiene sus propias particularidades digamos por ahí lo que es la monarquía hispánica y la monarquía francesa son por ahí más similares y la monarquía de lo que es Inglaterra es lo que marca la mayor diferencia ¿Tami vas a decir algo? No, no iba a hacer un comentario que yo justo quería meter un comentario hace un rato y la verdad que no me di cuenta tenía apagado el micrófono cuando vos mostrabas todo el proceso de los reyes anteriores de los capetos cómo iban evolucionando también las instituciones no hace falta que vuelva para atrás porque aparece por ejemplo la figura del parlamento ¿no? cómo empiezan a tratar de ir introduciendo que son organismos que se van a ir digamos serían como partes ¿no? instituciones que van a formar parte de este estado y que de alguna manera lo que están tratando de hacer es limitar en algún punto el poder digamos de claro de estos señores que nosotros vemos esa transición que venía de la edad media ¿no? ¿por qué? porque lo que buscan es también centralizar el recurso entonces eso hay que tenerlo en cuenta por eso lo que hablaban de la oscilación entre la nobleza y la burguesía es importante porque lo que se está disputando acá no solamente es el poder político sino también el poder económico ¿está? no nos olvidemos de eso ¿eh? entonces siempre el rey va a tratar de buscar cómo limitar ¿no? a un sector y a otro pero siempre de forma pendular ¿no? por eso digo está muy bien entender esto como un proceso ¿eh? y no como algo que ya viene con un modelo acabado sino que se va a ir formando ¿eh? con el transcurso del tiempo como bien lo planteaba Gonzalo fíjense cómo todos esos esos factores van jugando en las guerras de religión ¿no? ahí tenemos por ejemplo cómo las familias que forman parte de la alta nobleza se van organizando en diferentes bandos ¿no? los Guisa los Bonmorency y los Borbones y cómo en un principio los Borbones eran protestantes ¿no? y los Guisa eran católicos y la tercera casa va variando de posición ¿no? después los Borbones vamos a ver que cuando asumen el gobierno se van a convertir al catolicismo ¿sí? para lograr la unificación de Francia ¿no? lo que se dice razón de Estado ¿no? que va a dejar un poco de lado estas divisiones de Francia pero fijémonos que también estas guerras no son solamente religiosas o sea en un momento en el cual las casas nobiliarias están compitiendo por la caída de la renta feudal están buscando expansión y canalizan ese conflicto por la vía de la religión y se van alineando según la reforma protestante y también podemos ver cómo hay diferentes sectores que se van alineando con la alta nobleza ¿no? como por momentos las ciudades van a apoyar determinado bando los campesinos a otro bando pero todo esto se termina cuando cierran filas ¿no? la alta nobleza y los sectores privilegiados cierran filas contra las masas y ahí se termina el conflicto de las guerras de religión y vuelven a apoyar el estado centralizado para que contenga la situación ¿sí? cuando se ven demasiado desbordados y se dan cuenta que el conflicto de tipo religioso puede terminar en un conflicto socioeconómico ¿no? y las demandas se pueden desbordar bueno ahí vuelven a cerrar filas se vuelve a unificar el sector de la nobleza y vuelve con más fuerza la monarquía autoritaria acá es importante resaltar también en el primer punto ¿no? donde plantea la lucha interfeudal entre casas ¿no? y nombra tres de ellas es importante destacar que entendemos por casa nobiliar ¿no? porque en realidad el término digamos ha mutado bastante a lo largo de los años y o sea últimamente en artículos de Atienza y de IUN por ejemplo de IUN Casa Lilia donde habla bueno de las casas nobiliares durante la modernidad vienen planteando que hay varias acepciones que se tienen que tener en cuenta de lo que es una casa nobiliar y que no necesariamente son contrapuestas ¿no? una de esas acepciones tiene que ver con que la casa se relaciona con quienes viven bajo el mismo techo ¿sí? quienes tienen la misma sangre pero también hay otra acepción de casa nobiliar que es más extensa y que plantea que una casa nobiliar es esa familia de sangre ¿no? que se encuentra digamos unida por lazos de sangre pero también todas aquellas personas que mediante diferentes lazos artificiales también forman una relación de parentesco con quienes son digamos el centro de esa casa o los cabezas de familia de esa de familia de esa casa entonces digo esta idea de ¿no? lo que se plantea en el primer punto que es la lucha interfeudal entre estas casas piensen en esto ¿no? que no es nada más quienes tienen el apellido guisa y tienen una relación con sanguínea sino todos aquellos allegados todos aquellos que tengan vínculos de vasallajes con los miembros los cabezas de linaje de estas casas también forman parte de esa idea más amplia de casa nobiliar y por lo tanto también entran a jugar en esta lucha interfeudal de un lado o del otro ¿no? Y de hecho ahí cuando siguiendo esto que viene planteando Marcela cuando se desata esta lucha interfeudal ¿sí? lo que se termina armando en la guerra de religión son dos ligas la liga católica y la liga de los hugonotes en donde ahí digamos como bien dijo Gonzalo la casa de Guisa va a ser la que va a levantar la bandera de los católicos y los borbones van a ser los que van a levantar la bandera de los hugonotes ¿eh? Entonces fíjense como bien dice Marcela acá ustedes pueden entender este concepto de casa en donde en realidad los Guisa la casa de Guisa es la que levanta la bandera pero en realidad va a aglutinar un conjunto de casas armando lo que se llamó la liga católica ¿eh? y por el otro lado los borbones con estas redes clientelares de poder que veníamos nombrando va a armar la liga de los hugonotes y también fíjense como se van involucrando el resto de las monarquías tienen la flecha como desde el norte de Inglaterra la reina Isabel va a apoyar a los protestantes y Felipe II desde España apoya a los católicos claro flechitas como van también metiéndose en este conflicto termina siendo europeo a escala europea el hecho de que los nobles puedan convocar a los ejércitos también habla de una situación por ahí medio premoderna de que no haya un ejército estatal francés unificado ¿no? en este momento todavía no se completó la transición hacia un ejército completamente de mercenarios sino que todavía la nobleza territorial tiene capacidad de movilizar su ejército después vamos a ver que recién es con Luis XIV que se termina de consolidar ese ejército si queremos a escala nacional y ya el poder militar de la nobleza es mucho inferior es muy inferior perdón pero recién al final de todo el proceso Sí, hay que pensar como bien decíamos anteriormente todo este proceso como una transición o sea son varios siglos y todos estos siglos son siglos que van generando cambios que bueno finalmente van a derivar en los estados nacionales ¿no? pero digo de a poquito se van dando estos cambios no es que de un momento para otro surge un ejército profesional o un ejército de mercenarios a cargo de la monarquía digo va a haber una coexistencia por un tiempo y bueno y luego esa coexistencia va siendo cada vez menor y va digamos imponiéndose una forma sobre las otras claro y de hecho de hecho ustedes fíjense que dentro de este proceso nosotros vamos a ir viendo y esto lo plantea Belías digamos el concepto de lo que es simbólicamente contar con una armadura ser noble contar con una armadura y aquellos que en realidad son linaje o que vienen de casas más pequeñas son nobles que heredan la armadura de su antepasado entonces que está golpeada que está bollada que está ¿no? en condiciones digamos que son deplorables en el sentido de que han sido usadas en la guerra entonces en la edad media tener eso era mostrar el prestigio de ese noble que es un guerrero ahora en la modernidad ya lo empiezan a ver y empieza a plantearse una diferenciación ¿no? diciendo bueno mirá este es más pobre porque no pudo comprar o no pudo reparar la armadura y entonces empieza a haber una diferenciación como lo planteábamos en la filmina anterior también entonces es un proceso en el que nosotros vamos viendo quién es el que se va readaptando y quién se va sumando a esta ola de cambio y quiénes son los que van a quedar excluidos bueno eso también va a pasar acá también es importante con relación a lo que viene diciendo Damián a diferencia de la monarquía hispánica donde como bien planteaba Gonzalo hace un ratito decíamos ¿no? que la monarquía hispánica tiene un imperio que es bueno todo lo que lo que es América ¿no? y hay que pensar en esto que lo planteaba como diferencia con Francia que la monarquía francesa no tiene ese imperio digo con esas características entonces eso va a generar digamos una consecuencia importante con relación a lo que viene planteando Damián de esta cuestión de que quedan excluidos muchos porque en el caso de la monarquía hispánica era posible se acuerdan que decíamos la clase pasada a estos segundones a estos que no tenían tierras a estos que no tenían la capacidad de armarse ¿sí? o tenían menos capacidad que otros de armarse la posibilidad de ir como funcionarios a este imperio ¿sí? los mandaban a América ¿sí? es un poco la tesis de Junca Salilia en las redes del imperio pero en el caso de la monarquía francesa y al no tener estos territorios donde ubicar a estos funcionarios a esta nobleza a esta baja nobleza a estos segundones en realidad lo que termina pasando es estas guerras interseudales entre las casas nobiliares para ver quién se queda con la parte de la torta y porque el que no se queda con la parte de la torta queda excluido o sea se cae del sistema entonces digo eso también ¿no? marcarlo como diferencia porque es una cuestión que va a ser conflictiva en el caso de la monarquía francesa perdón claro sí sí y de hecho voy a dar un caso concreto el conde de Guisa estaba digamos vinculado o era el pretendiente de Margarita de Balboa era la princesa o sea es el que es el que supuestamente sería el futuro rey sin embargo fíjense que frente a la resolución de la guerra de la religión no le queda otra alternativa que ceder ese lugar y quien se va a casar va a ser un borbón hugonote que se transforma ¿no? que va a ser nada más ni nada menos que Enrique y aceptar ¿sí? ese matrimonio armado ¿sí? diciendo bueno París bien vale una misa y entonces bueno se convierte al catolicismo y se termina casando con Margarita de Balboa digo entonces fíjense que entonces ustedes van a decir bueno el duque de Guisa salió perdiendo porque aspiraba a ser rey y terminó excluido bueno en realidad acá era lo que veníamos hablando incluso con Marcelo y Gonzalo el encuentro anterior fíjense como esa lógica colectiva que sigue estando y que perdura desde la edad media ¿sí? tiene él seguramente va a ceder ese lugar pero en contrapartida ganó muchísimas otras cuestiones ¿por qué? porque tuvo que ser tenido en cuenta a la hora de formar parte de este nuevo estado en funciones en las cercanías de determinados grupos políticos digo saca otro rédito digo ¿se entiende? digo entrega ese espacio ese acuerdo pronunciado que tenía pero lo intercambia por otros favores que la corona va a tener que retribuir claro ahí tenemos perdón no no perdón perdón no no sí sí Enrique es una especie de ni vencedor ni vencido no sé cierra línea con la con la alta nobleza y fíjense que de hecho le da cierta autonomía a las provincias para que sean protestantes también hace una concesión si viene abrazo al catolicismo no toma como una solución intermedia pero lo que termina aislando son a los comités urbanos o sea los sectores de las ciudades más radicalizados y reprime a los campesinos y ahí termina de establecer a París como capital del reino y bueno una serie de medidas para estabilizar la situación y también fíjense que no vuelve a convocar a los estados generales para que obviamente no se vuelva a desbordar la situación porque en los estados generales están representados todos los estamentos del reino y claro y de hecho porque el matrimonio concertado con Margarita no fue el más eficiente digamos porque Margarita andaba en amores con digamos con miembros de la corte por así decirlo entonces bueno nada digamos era una situación bastante compleja para Enrique porque bueno había como una cuestión de desprestigio ahí por eso Margarita termina encerrando nosotros sabemos todos esto porque bueno leímos las memorias pero tenés todo el chisme Damián claro claro no me te juro estaba muy buena la memoria de Margarita porque la encierran en un en un en un palacio digamos como para controlarla estas cuestiones de 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 sus reuniones justamente porque el rey no quería que que se lo que quede digamos esta cuestión del desprestigio y y bueno nada sin embargo uno no 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 es incomprobable lo que estoy contando están las memorias que de de hecho se la dedica el carcelero o sea si querés te las paso no tengo ningún problema las hemos trabajado en el área por eso te digo no no es incomprobable están en las memorias escritas por ellas no estoy contando nada de 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 ningún jorge real digo están en la documentación y de hecho justamente una de las cuestiones que que en realidad termina siendo margarita es ser recluida ella acepta eso pero porque en realidad encuentra dentro de esa reclusión un espacio como para poder desarrollarse ella en lectura y en otras cuestiones pero si es interesante ver esta cuestión de lo que decía Gonzalo como Enrique tiene que pensar políticamente para generar esa estabilidad no convoca a los estados generales porque vuelve podría ser foco de conflicto otra vez entre católicos y hubonotes entonces bueno y por el otro lado empieza esta cuestión de las ventas de cargos que si es interesante ver acá porque volvemos otra vez a ver este juego pendular que veníamos planteando Marce no con respecto a la diapo anterior que el último punto era esto de que los nobles cierran filas no digamos contra la masa la masa campesina no creo que decía algo así no y ahí estaba pensando en esta cuestión que no no me voy a no me voy a esplayar mucho pero que tiene que ver hasta las clases dominantes cierran filas contra las masas que son las masas populares y ahí estaba pensando un poco porque como bien dijo Gonzalo hoy esto o sea todo esto termina en la revolución francesa ¿no? y por ahí uno cuando leen los libros de texto o leen en alguna bibliografía más institucionalista o más dedicada a la historia política exclusivamente aparece como bueno esta cuestión exógena ¿no? de el cobro de los impuestos que lleva a que la nobleza se ponga en contra de la monarquía y ahí empieza la revolución francesa y bueno nosotros ahora no nos vamos a meter demasiado porque lo vamos a ver más más que nada cuando veamos los conflictos populares ¿sí? y vamos a ver cómo en realidad esas esas masas que son las más explotadas y que son contra quienes se terminan digamos generando estos impuestos van a va a ser digamos el foco del germen de lo que va a ser la revolución en Francia o sea dejemos de pensar en una revolución francesa que se da entre la nobleza y la monarquía para empezar a pensar que tiene sus orígenes agrarios ¿no? que tiene sus orígenes agrarios y que bueno sí posteriormente va escalando digamos en la pirámide social y llega a la monarquía pero pensarlo desde ahora ¿no? pensarlo en esta cuestión de bueno en su momento la clase dominante como bien decíamos recién está luchando entre al interior de ella misma para poder mantenerse en el poder pero bueno cuando ven que es necesario aunar fuerzas contra las masas populares también lo hacen digo no dejemos de lado ese aspecto porque si no parece como que bueno están exentos de todo esto los campesinos y en realidad el campesinado es el que más sufre las luchas estas internobiliares que se están dando ¿no? eso eso quería aclarar porque me pareció como que quedó pendiente ahí y que no quería dejarlo pasar perdón yo te abriría a preguntas y después haría un corte antes de pasar con las partes de los Luis que es la como más más densa de los Luises los Luises sí ¿alguna consulta? acá hay algo escrito pero no sé si ya lo a ver Anderson parece plantear que la monarquía absoluta es consecuencia de la unificación de la clase noble ante el conflicto social es como un proceso que se inicia de abajo hacia arriba y Elías plantea que la reorganización de la nobleza es desde la monarquía hacia abajo sí a ver yo diría que se da ese doble proceso que se da por un lado esta cuestión de las transformaciones que se van dando desde el ámbito económico y que van haciendo que esta nobleza tenga que readaptarse ¿no? y tenga que tratar de ver cómo se acomoda a esta a esta nueva forma de Estado pero también hay por el lado de la monarquía una organización institucional que como parte de la clase dominante trata desde la misma monarquía de ir acomodando y de ir generando esas alianzas y viendo que no se quiebren con esta clase nobiliar que como bien venimos diciendo tiene mucho poder todavía o sea no es algo desdeñable si bien como es si bien o sea perdió su función militar bueno va a seguir ocupando otras funciones y en algunos casos en el caso de las grandes casas nobiliares van a formar parte de estos ejércitos reales a la hora de entrar en guerra con otros con otras coronas también o sea eso no se pierde ¿no? porque no se pierde la relación de vasallaje todavía entonces es como un doble proceso que se va dando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo entonces en ese sentido me parece que son complementarias las miradas de Anderson y de Díaz ¿no? o sea que no necesariamente tiene que darse un proceso o el otro sino que pueden ir dándose los dos procesos al mismo tiempo sí sí, sí, comparto comparto y de hecho Elías es lo que te va a mostrar justamente todo ese proceso si bien nosotros lo mostrábamos con Gonzalo lo mostraba recién en el Power con los capetos como van creando instituciones como van generando estrategias desde arriba para para transformar digamos o impactar sobre esos grandes nobles es real también que se da un proceso al inverso sí actual sí 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 comparto la mirada no sé si hay más preguntas más consultas hasta acá ¿Hacemos un corte Gonzalo? Dale cuando queremos ¿Seguís Marce o sigo? ¿Seguimos con los Borbones? Sí Luíses con los Luíses ah había más quedado bueno a ver para empezar vieron que con Luis XIII aparece Richelier ¿no? recuerden que así como acá el cargo que tienen Mazarin o Richelier es el de ministros ¿sí? ministros de estos reyes y en realidad se asemeja bastante al cargo de valido que nosotros veíamos con la monarquía hispánica ¿sí? o sea es ese secretario de la monarquía que digamos tiene a su cargo una serie de administraciones y que muchas veces esa esa administración lo que le permite es la generación de determinadas clientelas que lo hacen incluso hasta más poderoso muchas veces que el propio monarca ¿sí? entonces por eso siempre es importante bueno esta figura ¿no? que en este caso son los ministros de gobierno y que bueno en el caso de los bombones con Richelier a la cabeza entre los funcionarios lo que empieza es a tomarse medidas antiaristocráticas ¿a qué se refiere con esta cuestión de las medidas antiaristocráticas? bueno vuelvo a repetir ¿no? son estas cuestiones que empiezan a verse ahora y que después van a tener digamos su consecuencia con la con la revolución francesa ¿no? bueno es esta cuestión de la abolición ¿sí? de determinados derechos tenían durante la edad media y que de a poco lo que va haciendo la monarquía es quitándoles ¿sí? quitándoles derechos pero además además de eso lo que va a esta nobleza digamos de sangre ¿no? pero además lo que va a ir pasando es esta domesticación de la nobleza por la cual los hijos de las grandes cajas nobiliares lo que van a hacer es comenzar a estudiar ¿sí? oficios relacionados con las letras y a ocupar cargos en el sistema administrativo y en el sistema de justicia y esos van a ser los intendentes son funcionarios menores que van a ocupar cargos en lo que va a ser la administración más bien local ¿sí? tanto la administración que tiene que ver con la cuestión de los cobros digamos pero también el sistema de justicia van a tener van a ser los intendentes quienes ocupen esos cargos locales ¿sí? por eso en la firmina que tienen lo que aparece es que bueno esos intendentes tienen bajo su potestad ¿sí? la tarea de administrar justicia la tarea de policía y la tarea también de administración de la finanza por eso es que les decía que digamos es una administración que no es solamente la contabilidad digamos de el lugar ¿sí? sino que también tiene que ver con la administración de justicia y esta cuestión de policía que tiene que ver con bueno justamente el castigo de aquellos incumplidos que se dan con respecto a la normativa con respecto a las leyes bueno te quería aportar algo Marce que en este contexto de la aparición de los intendentes en realidad lo que hace es empezar a establecer una renovación en torno a la estructura administrativa ¿en qué sentido? en que antiguamente esta justicia esta policía y esta finanza va a estar enclavada nada más ni nada menos que en el interior digamos es como que llega a los ámbitos más rurales ¿por qué? porque de esa forma rompe con esos antiguos derechos feudales que seguían persistiendo que era lo que planteaba Marcela fíjense que estas medidas anti-aristocráticas que plantea que estaba planteando Marce anteriormente tiene que ver con empezar a barrer esos escombros medievales que habían quedado y que de alguna manera lo que está haciendo es buscar esa centralización pero aparte de eso es digamos empezar a cambiar incluso simbólicamente esta cuestión de de la construcción del poder en torno a que a derribar castillos justamente que era el ícono del señor feudal digamos esas cuestiones que tienen que ver con tratar de limitar incluso o renovar la estructura administrativa recuerden que antiguamente nosotros nombrábamos con los capetos la aparición de los parlamentos bueno entonces ahí es donde empieza a renovar esta estos intendentes empiezan a disputar esos espacios ¿por qué? porque antiguamente esos parlamentos también habían ingresado o tenían algunos intereses vinculados a estos señores entonces bueno de alguna manera lo que se está haciendo con Luis XIII fundamentalmente de la mano de Richelieu que no deja de ser un religioso y que está formado busca justamente empezar a establecer esta renovación administrativa y empieza un proceso que obviamente es un proceso paulatino vamos a por eso tanto Luis XIII y Luis XIV van a ser simbólicos en esta construcción perdón Marce era simplemente no, no, está bien por ahí preguntaban si emplaza o si desplaza una cosa así ponían la cuestión del BAM y sí en esto que venimos diciendo cuando se habla de estas políticas digamos anti-aristocráticas es eso entre otras pero en principio sacarle ese poder de justicia ahora ya no va a tener cada señor particular en su señorío la administración de la justicia sino que acá otra vez bueno pasa lo mismo que veíamos para la monarquía hispánica que el centro digamos o la cabeza de esta estructura o de este aparato de justicia va a ser el rey ¿no? y digo previamente al rey este ministro como puede ser Richelieu que en realidad es como un rey de facto porque está gobernando está gobernando digamos según su criterio ¿no? y el rey tiene digamos como plena confianza en la administración de justicia que va a ser este ministro que tiene ¿sí? bueno como veíamos ¿sí? en estos en estos cargos administrativos que van a que van a ir apareciendo van los mercaderes los banqueros ¿sí? esta gente que tiene un poder económico va a empezar a comprar títulos nobiliares va a empezar a formar parte de este aparato de justicia de este aparato administrativo de la monarquía francesa y lo va a hacer porque además de tener el sustento económico como para poder comprar esos cargos además tiene digamos la formación necesaria para ocupar los cargos en el aparato estatal y bueno por otro lado también van a empezar a aparecer ¿sí? esta cuestión que tiene que ver más con lo económico ¿sí? que es esta cuestión de las manufacturas reales ¿y a qué nos referimos con esto? bueno nos referimos básicamente a esta cuestión de un tipo de producción que va a estar digamos avalada que va a estar financiada que va a estar protegida por la monarquía y que esto va a ser en detrimento de los sectores burgueses porque en realidad estas estas actividades económicas y manufactureras tenían digamos tenían como promotores a estos comerciantes ¿no? pero bueno lo que va a empezar a pasar en esta transición al capitalismo diferente a la que se va a dar en Inglaterra y que después vamos a profundizar en esa transición económica en Francia pero para que ya vayan entendiendo que acá esa transición hacia el capitalismo va a estar más bien manejada por el propio estado monárquico ¿no? y que va a quedar bajo la potestad del rey también y por lo tanto de sus ministros también el control ¿no? de estas actividades económicas que tienen que ver por un lado con las cuestiones manufactureras pero también con las obras públicas con la cuestión de la comercialización de los productos digo esta cuestión que veníamos viendo de poner impuestos ¿no? a toda esta comercialización y que bueno va a ir en detrimento del desarrollo de la actividad comercial bueno muchos de estos de estos ¿dame? ¿querés decir algo? no, no todo así perdón no, no, no porque me no veo las caras veo la pantalla y no no veo las caras no sé bueno y después por otro lado está bueno no es por otro lado en el mismo sentido esta cuestión ¿no? que estamos diciendo del cobro de los impuestos también tiene que ver con esto de la guerra hacia afuera ¿no? la guerra con otras coronas y la utilización de esta fiscalidad para poder sustentar ¿sí? para poder solventar las campañas militares que se van haciendo y la guerra con otras coronas por eso hoy cuando decía que hablábamos un poco de la revolución francesa a ver no es que no hay un objetivo de la monarquía de usar esa fiscalidad para solventar ¿sí? estas acciones militares eso está lo que pasa que no es eso solo lo que va a generar que estalle la revolución o sea va a ser una parte del descontento que va a haber contra la monarquía pero al mismo tiempo se van a dar en los sectores agrarios un descontento muy fuerte porque bueno todos estos impuestos que se van a empezar a cobrar los nobles van a querer trasladarlos a los sectores campesinos sí y acá la guerra esto es un factor que atraviesa todo el periodo digo la guerra va a ser el origen del gasto tanto en la monarquía hispánica como en la monarquía digamos como en Francia como también en Inglaterra entonces ustedes tienen que entender que acá esta estructura estatal digamos esta estructura este estado que se está construyendo a través de estos conflictos genera permanentemente gasto y lo que vamos a encontrar acá es que permanentemente están deudados digamos porque pide crédito porque necesita solventar esos conflictos entonces es algo que atraviesa a los tres casos que nosotros vamos a ver y después por otro lado que esto también se asimila a lo que sucede en la monarquía hispánica es esta cuestión del ennoblecimiento ¿no? y de mantenerse en una posición dentro de lo que es la jerarquía la jerarquía nobiliar la jerarquía feudal la llamábamos en la edad media que tiene que ver con bueno quiénes son los nobles más poderosos y mostrar ¿no? esta cuestión de la demostración del poder a partir del gasto y a partir del lujo y de la compra de objetos suntuosos ¿no? eso también se va a dar en Francia y en Francia lo que va a pasar es que no hay un mayorazgo como hay en España ¿sí? donde más allá de los gastos que tenga esta nobleza la monarquía o los acreedores digamos ¿no? a los cuales han pedido préstamos en el caso de la monarquía hispánica no pueden echar mano sobre esos bienes que están vinculados en el mayorazgo en cambio acá al no existir esa institución del mayorazgo lo que va a pasar es que los acreedores que muchas veces es la propia monarquía pero en otros casos y sobre todo son acreedores provenientes de los sectores burgueses provenientes de las ciudades provenientes del ámbito bancario ¿no? de estos primeros bancos que empiezan a aparecer y que ya dan crédito van a poder echar mano sobre el patrimonio de estas casas nobiliares ¿sí? o sea acá no hay un patrimonio protegido del cual no se va a poder nadie se va a poder agarrar a la hora de los préstamos acá sí pueden quitarles territorios pueden ir sobre esos territorios a la hora de hipotecar a la hora de cobrar interés digo todo eso acá se va a dar entonces eso va a ser algo que va a perjudicar muchísimo a la nobleza porque la nobleza sí va a empezar a perder muchísimo territorio y muchísimos bienes sobre todo patrimoniales por estas deudas ¿no? que tienen que llevar adelante para afrontar el lugar la posición social privilegiada que venían teniendo claro incluso acá aparece otra otra cuestión más que tiene que ver con esta cuestión de los vínculos que van a empezar a formarse en torno a nobles que por ahí tienen grandes deudas y que bueno y que de alguna manera se se vinculan o se casan o fijan matrimonio con sus hijas con alguien que venga de ascenso de esta burguesía que nosotros veníamos hablando y tratando de entroncarla ¿para qué? primero para que se haga cargo de las deudas y segundo digamos para el burgués sería un ascenso social digo no solamente es que la corona vende títulos sino que también acá vamos a ver por parte de la nobleza en algunos casos que van a estar endeudados van a buscar algún vínculo quizás con algún burgués sí ellos mismos ellos mismos van a vender exactamente o venden la misma nobleza la misma nobleza al estar endeudada levantan sus sus deudas entregando un título o vendiéndolo o vendiéndolo acá es importante pensar en esto de que bueno que no es que el noble deja de ser noble por vender un título piensen que en realidad por lo general el noble el noble es señor de un lugar duque de otro lugar conde digo tienen un montón de títulos por ahí acumulados y eso le permite vender títulos y sin embargo no perder la condición de noble ¿sí? eso eso digo también para tenerlo en cuenta porque si no vamos a pensar que bueno vende el título y deja de ser noble no no deja de ser noble porque por lo general por el patrimonio acumulado que tiene lo que tiene es también varios títulos sobre ese patrimonio territorial y de hecho de hecho eso es el origen de esta nobleza de toda que veníamos nombrando anteriormente claro Gonza ¿querés pasar? ¿querés decir algo? no simplemente bueno terminar con esto de que toda la centralización que se intenta previamente bueno termina de estallar en un momento de debilidad que es la cuando es menor de edad Luis XIV cuando está la regencia de Ana de Austria y que ahí estalla la fronda pero bueno la fronda la vamos a ver en la clase de conflictos bueno no voy a a profundizar ahí sí a meternos demasiado bueno acá quiero ver que sea lo que está bien sí acá lo que lo que vamos viendo es bueno esta centralización ¿no? política que se va que se va dando bueno en principio con esa centralización de en manos digamos de la monarquía que se va intentando los parlamentos van a quedar silenciados o más bien va a quedar anulada su capacidad ¿sí? de presentar este protestas ante los delictos reales o sea lo que va a pasar es que este organismo que habíamos visto que fue creado durante la misma modernidad va a empezar a perder digamos importancia va a ser desoída desde la monarquía ¿no? bueno después las provincias ¿sí? que podían en su momento discutir o negociar impuestos ya no no lo van a poder hacer ¿por qué? porque ahora lo que va a suceder es que van a van a empezar a aparecer los impuestos ¿sí? los cobros como decisiones de la monarquía y ya no es algo negociado sino que es algo que se va a ir imponiendo directamente y con con esto ¿no? con esto de la pérdida de la posibilidad de negociar por parte de las provincias y también la imposibilidad de protestar ante los edictos reales por parte de los parlamentos esto es en el siglo XVII bueno esto lo que va a significar es una pérdida de la autonomía municipal ¿no? que va a ser digamos domesticada entonces lo que va a empezar es a funcionar ¿sí? estas alcaldías que en realidad van a ser representantes de la monarquía y se van a empezar a instalar también guarnaciones militares ¿sí? que son digamos son una fuerza de coacción ¿sí? que directamente depende de la monarquía entonces de esta manera lo que va a tratar de hacerse es controlar justamente que esas autonomías municipales que existían no 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 se no se no se ejerciten ¿no? no se lleven adelante bueno también se va a recortar el tiempo en que las autoridades municipales van a poder estar a cargo de los municipios ¿sí? entonces lo que se va a buscar es que cada vez haya digamos una menor consolidación de los poderes municipales ¿sí? y se va a buscar que las personas que están al frente de estos cargos municipales tengan digamos una residencia en la corte ¿sí? es una forma como de tenerlos controlados desde la monarquía y la parte los cargos estos que van a estar controlados como decís vos por parte de la monarquía ya no son hereditarios claro son revocables entonces esto genera de que el rey si ve que no son funcionales a los intereses de este poder central los pueda correr digamos por así decirlo entonces digamos acá también empieza digamos un raseguro por parte de este poder del monarca de generar una estructura en la cual no quede encorsetado como había quedado en otros momentos históricos en donde tenía que depender sí o sí de esta nobleza que heredaba títulos que quedaban permanentemente en el lugar sino todo lo contrario y va de la mano con el proceso que venía planteando Marcela anteriormente de esta cuestión de de buscar letrados que sean útiles a esa nueva estructura o esa estructura moderna que está montando el Estado ¿no? ¿Está a mí? Sí Ahora ustedes piensen también que digamos todo este ajuste ¿no? que se va a dar en las funciones que tienen o que tenían estos organismos municipales a ver ¿no? Si a cambio de eso no se les da nada digamos estalla mucho antes la conflictividad en cuanto a dentro al interior de la clase dominante ¿no? Entonces la monarquía le tiene que dar algo a cambio a esta nobleza ¿no? Bueno le está recortando digamos un montón de cuestiones que tienen que ver con la autonomía en cuanto a la autoridad que manejaban pero bueno al necesitar digamos negociar al necesitar darle algo a cambio justamente para que no sea digamos una situación muy de oposición entre los intereses de la monarquía y los intereses de la nobleza lo que va a hacer a cambio la monarquía es asegurarles o garantizarles la explotación económica ¿sí? sobre el campesinado a estos señores entonces esta nobleza lo que va lo que va a pasar es que mientras el rey y mientras se da esa centralización política por parte de la monarquía lo que se va a dar es una centralización de la renta ¿sí? o sea del pago que realiza el campesinado en manos de estos señores o sea la monarquía por un lado va a concentrar el poder político y la nobleza en realidad va a estar concentrando el poder económico ¿sí? a cambio ¿sí? de permitirle a esta monarquía efectivizar esta cuestión del manejo de las instituciones esto en realidad también viene de la mano de que la monarquía lo que está esperando es que bueno cuando la monarquía necesita cuando la corona necesita préstamos cuando la corona necesita echar manos sobre esta renta bueno tener una nobleza aliada que le dé aquellos recursos económicos que la monarquía que la corona requiere digo es como un toma y daca ¿no? yo te te saqué determinadas facultades ¿sí? que van a estar controladas y centralizadas del estado pero a cambio te estoy dando la posibilidad de mayor cobro de la renta campesina o de la renta que paga el campesinado bueno ahí en el en el gráfico ¿sí? lo que tienen es cómo se va organizando esta cómo se va organizando esta este aparato digamos político administrativo ¿no? y que tiene que ver bueno por un lado un sistema de consejos ¿sí? luego una organización administrativa que tiene más que ver con la cuestión económica ¿sí? con la cuestión de la del cobro de las rentas de los impuestos ¿sí? y finalmente con una maquinaria coactiva ¿sí? que también como decíamos anteriormente va a estar digamos manejada por la corona ¿no? y que bueno es esto del poder de policía el tema de los ejércitos que lo que van a buscar es hacer efectivos ¿sí? estos cobros por ejemplo que se van a ir dando desde esta organización administrativa ¿conza? ¿querés pasar? ah no está bien quédate quédate ahí quédate ahí un cachito ahí está bien ahí vemos ¿sí? como un poco más desglosado ¿sí? esta cuestión de los consejos ¿sí? esto que veíamos de la cuestión administrativa entonces fíjense cómo en realidad esta idea del poder absoluto que bueno volvemos sobre lo mismo ¿no? que decíamos en la clase anterior cuando yo veo cómo esta monarquía por un lado empieza a concentrar todas estas cuestiones administrativas en un mismo aparato ¿sí? político de justicia y administrativo pero por otro lado tiene que negociar a cambio dar la posibilidad de un aumento del cobro de las rentas en manos de la nobleza bueno ahí lo mismo que decíamos para la monarquía hispánica un cuestionamiento de hasta dónde llega el poder absoluto del monarca ¿no? lo que sí como veíamos en la monarquía hispánica el rey va a estar por encima del aparato digamos de justicia va a tener consejos en los cuales va a participar y que son los que le van a permitir llevar adelante sus intereses estos consejos van a estar relacionados con cuestiones de gobierno y con cuestiones de justicia y con cuestiones administrativas y luego va a tener a estos intendentes locales las generalités que se les llaman ¿sí? que son los organismos de justicia de finanzas y de policía a nivel local ¿sí? es como decíamos en el caso de la monarquía hispánica son como una primera instancia y luego se pasa a estos consejos que ya dependen directamente del rey y que en los cuales las decisiones en las decisiones está el propio rey muchas veces no está el propio rey pero sí lo que está es este ministro ¿sí? que como decíamos en el caso de Richelieu termina siendo como un rey de facto porque bueno toma todas las decisiones que deberían estar en manos del propio monarca una sola cuestión acá que es importante fíjense que los tres elementos justicia financia y policía están en los tres claro el consejo de gobierno fíjense que si bien es la casa del rey ¿no? la primera fíjense el segundo punto asuntos de provincia ¿no? ¿por qué? porque ¿cuál es el organismo que aplica sobre? para porque me parece que hay que cambiar la no está ahí es en el consejo de gobierno sí, sí, sí ya lo vi y el último es el consejo de finanza después si se fijan en el consejo de justicia de administración lo primero que dice es consejo de estado privado de finanza volvemos a traer a lo mismo fíjense como acá hay dos elementos que son fundamentales uno es el poder coercitivo y el otro es la administración o la centralización de 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 las de los recursos y las intergencias que van a jugar son las instituciones que el rey establece en las provincias como para poder concentrar cuáles son los tres elementos justicia finanza y policía digamos volvemos otra vez sobre lo mismo el orden a través de la justicia la recaudación a través de la finanza y digamos el poder coercitivo si no si no hay orden manda a la policía y si no recaudo manda a la policía si ahí ya es más coactivo más que coercitivo si 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 coactivo exactamente y también acá está bueno hacer el perdón si termino esta idea y te dejamos la consulta que además hay que está buena hacer la comparación con la monarquía hispánica de cómo los austrias no tenían consejos así temáticos según el el tema de la cartera sino territoriales que tenía tenía el consejo real pero después tenía el consejo de Italia el consejo de las indias el consejo de Castilla de Aragón y así de forma sucesiva y después los barbones cuando se instalan en la monarquía hispánica aplican este mismo sistema a el caso español claro acá la gran diferencia que es esto que estás marcando Gonza es esta cuestión de la superposición de jurisdicciones que tenían los austrias ¿no? los austrias lo que tenían en ese aparato político administrativo y de justicia era una superposición de jurisdicciones donde no quedaba bien claro a qué institución a qué consejo ¿no? le correspondía de repente actual en determinadas circunstancias como decíamos en el caso de las chancillerías una tenía todo el territorio al norte del Tajo y otra tenía todo el territorio al sur del Tajo y dentro de ese territorio todos los casos que vinieran fuera de la índole que fuera bueno eso no pasa acá eso no pasa en la monarquía francesa en la monarquía francesa está como mucho más delimitada la jurisdicción de cada una de estas instituciones y como bien dice Gonzalo cuando los Borbones llegan al territorio hispano lo que van a hacer es justamente aplicar sobre aquello que tenían los austrias aplicar esta nueva forma de administración mucho más ordenada ¿no? que son las reformas borbónicas en realidad uno las conoce así como las reformas borbónicas que tiene que ver con toda esta cuestión de un un reordenamiento de la justicia de la administración de los territorios ¿no? de las autoridades territoriales digo eso es un poco lo que vemos cuando llegan los Borbones y bueno ya empiezan con las reformas a ver había una pregunta a ver si queremos No, sí es una duda que tenía respecto al texto de Gubert que vos por ahí mencionás el cargo de ministro la persona de mayor confianza del rey ¿es el mismo que el canciller? ¿estamos hablando del mismo cargo? Sí, sí sí, ese es el cargo sí, que decíamos que a veces aparecen como ministros de gobierno ¿viste? pero sí el cargo es el de canciller que en el caso de la monarquía hispánica es lo que más se asemeja al cargo del valido que es el secretario real Ok, gracias Bueno, acá está un poco también otra vez más desglosado ¿no? la cuestión de la justicia ¿sí? ¿cómo aparece esta cuestión de la justicia? Bueno, con las cortes soberanas que las cortes soberanas son como el tribunal más alto de justicia donde el monarca tiene injerencia ¿no? y luego bueno digamos si vamos bajando en las instancias judiciales los que tenemos son los parlamentos ¿sí? que depende del lugar tienen jurisdicción sobre un lugar determinado el que más ha resaltado es el de el de París ¿sí? luego la cámara de cuentas que tiene que ver más con cuestiones administrativas si uno quiere de última instancia y los tribunales de finanzas que en realidad serían como estos tribunales de segunda instancia ¿no? donde lo que lo que se hace es este tratar todas aquellas cuestiones donde hay intereses enfrentados ¿no? por un lado entre el rey y los otros organismos o los otros actores sociales dentro de la monarquía y obviamente estos tribunales lo que van a buscar es defender los derechos del rey frente a aquellos intereses que tienen otros actores como pueden ser la nobleza eclesiástica la nobleza laica ¿no? los sectores locales o municipales pero bueno van a actuar más que nada en dirimir aquellos conflictos que tienen que ver básicamente con cuestiones económicas luego van a tener bueno tribunales como decíamos más bien bueno yo empecé al revés ¿no? empecé de arriba para abajo digamos ¿no? los los tribunales locales son aquellos de primera instancia ¿sí? y a los que se va a poder apelar como tribunales de apelación en primer término son las valías y las senecalías ¿no? y luego se va avanzando hacia el tribunal de finanzas la cámara de cuentas los parlamentos y finalmente la corte que es como decía en un principio donde tiene injerencia la monarquía recordemos igual siempre ¿no? lo que veníamos diciendo con los tribunales de finanzas todos estos tribunales tienen por delante digamos los intereses de la monarquía ¿sí? y ahí vemos por ahí una diferencia con la organización del aparato de justicia también ¿no? de la monarquía hispánica porque recuerdan que en la monarquía hispánica cuando o sea los casos que llegaban al al consejo real eran aquellos casos de gran cuantía eran aquellos casos en los que realmente al monarca le interesaba bueno a ver quién ganaba los pleitos porque estaba en juego por ahí las propias alianzas que tenía la monarquía fíjense que acá ¿sí? en la monarquía francesa lo que pasa es que en realidad desde los altos tribunales de la justicia hasta los tribunales locales de la justicia lo que hacen es defender siempre los intereses de la monarquía o sea acá digamos hay un control mucho más efectivo de la monarquía sobre estas instancias de la justicia y no es que se encontraba con el conflicto una vez que llegaba a las cortes soberanas no se encontraba con el conflicto mucho antes y estaba al tanto del conflicto mucho antes de que lleguen a las cortes soberanas Gonzá si querés pasamos a la parte de la corte si yo creo que ya no sé si hay alguna pregunta sobre esta cuestión porque ya empezaríamos después con con el tema de la casa real ¿no? de la transición de la figura del rey ¿no? ¿alguna cuestión alguna pregunta hasta acá? de esta cuestión más institucional Respecto a esta comparación entre España y Francia en Francia no habría un equivalente entonces a este tribunal de las 1500 o sea no importaba la cantidad de dinero que estemos hablando sino que era digamos más una justicia para todos El tema el tema el tema es que a ver no en cuanto a la cuestión de la cuantía no va a haber salas equivalentes a estas cuestiones como en la monarquía hispánica acá la jurisdicción va a ser más bien territorial ¿sí? y un asunto y un asunto determinado en el que va a actuar una institución u otra institución ¿sí? si es una cuestión administrativa le corresponde a la cámara de cuentas si es una cuestión que tiene que ver con derechos territoriales le corresponde a los tribunales de finanzas digo cada situación particular va a tener un tribunal al que va a tener que acudir independientemente de la plantilla de la que se esté hablando ¿sí? lo que va a pasar como pasa en la monarquía hispánica es que bueno cuanto más poder en la escala de la plato de justicia se va a llegar porque hay que solventar los gastos de los pleitos ¿sí? pero la diferencia básica con la monarquía hispánica es que acá en el caso de Francia se encuentra mucho más delimitada la jurisdicción tanto territorial como la jurisdicción en cuanto al tema ¿sí? que atañe a cada uno de los tribunales Marcela ¿sí? en este caso de en este caso de y con respecto al punto 2 de la la consigna 2 ¿no? la comparación entre monarquía hispánica y monarquía francesa aún así los los volvones tuvieron grandes dificultades para resolver las tendencias autonómicas de la península ibérica ¿no? es decir los conflictos se sostuvieron y mucha de esta estructura administrativa que trasladaron de tentaban trasladar no se concretó claro porque en realidad a ver no es lo mismo venir de toda una tradición como pasaba en la monarquía francesa donde esto ya venía instalado digamos desde principios de la modernidad a digamos una una organización totalmente diferente en la que ellos quieren imponer esto esta nueva este nuevo ordenamiento digamos o sea digo lo quieren imponer modificando vos fijate que en el caso por ejemplo de América es dividir los virreinatos y es una imposición que se hace no es una cosa que ya viene entendida que ya viene vista durante décadas no es llegar y modificar entonces bueno querer modificar sobre lo que durante dos o tres siglos estaba instalado le genera muchos inconvenientes totalmente claro la propia creación del virreinato del río de la plata tiene que ver se da en ese marco el de las reformas orgónicas justamente claro la creación del virreinato del río de la plata la creación del virreinato de Nueva Granada que en realidad estos dos virreinatos son una división de lo que era el virreinato del Perú donde vos tenías un territorio muy amplio con un solo virrey y si tenían otras autoridades pero lo mismo que decíamos que pasaba para el territorio de Europa pasaba en América que tenías o sea lo que hacen los austrias es trasladar las mismas instituciones de Europa y de la península trasladarlas a América y así como trasladaron las instituciones trasladaron la superposición de jurisdicciones también entonces con lo que lo que quieren hacer los borbones es romper con eso romper con eso en Europa y en la península y romper con eso en América y bueno se desdificulta bastante porque en principio lo que decía no vienen de una trayectoria donde eso ya está instalado es una imposición que se hace medio forzada y en el caso de América las características de América tampoco son las mismas de Europa o de la península ibérica entonces lo que va a pasar es que querer imponer digamos un funcionamiento una organización a un contexto totalmente distinto y también va a generar conflictos en América fundamentalmente cuando uno observa los cambios que se dan administrativamente fíjate que lo que veníamos trabajando hay una digamos una como dice Marcela una tradición de crear instituciones con la búsqueda no solamente descentralizar digamos los recursos económicos sino también la administración de justicia y de hecho si vos te pones a analizar todo ese proceso cuando vos estás hablando de centralizar recursos y establecer un control jurídico vos lo que tenés que crear o lo que construís es archivo digamos registros en papel de todo una de las cosas que se nota del pasaje de los austrias a los borbones es que los austrias no tenían esta tradición no tenían no es que no no es que no registraban o no tenían sino que el control de la fiscalidad era totalmente diferente entonces el primer punto que los borbones observan y dicen el problema acá es que no hay un control fiscal sólido y entonces empieza ese registro permanentemente por el otro lado lo que te estábamos mostrando acá jurídicamente hablando vos lo que estás viendo es un proceso en donde esas instituciones administrativas que que se van creando con el correr del tiempo digamos vos podés hacer una linealidad en el caso de de la península ibérica y la monarquía hispánica tienen un pequeño problema digamos que era lo que te señalamos anteriormente la existencia de diferentes fueros si el tema de tener la fragmentación interna con distintos reinos dentro de la propia monarquía lleva a tener que afrontar un problema que ellos tampoco estaban acostumbrados y no lo tenían dentro de su propia tradición entonces ese es un problema para los borbones que bueno tienen que afrontarlo y que de hecho esas reformas borbónicas tienen un sentido tienen un sentido de transformar políticamente económicamente buscando esa centralidad y de hecho las reformas que están desde lo social no se terminaron de aplicar pero también tenían un sentido que bueno que en América no se aplicó así que bueno es eso no sé si te respondí si hola ¿quién dijo Marce? hola hola Martina pero se le cortó el audio me da como que estoy ¿me escuchan? no a Martina se le cortó el audio me perdí bueno seguimos Martina después en todo caso si no Martina ponelo en el whatsapp Marce ¿me escuchás? ahora sí ah no 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 podía conectarme te quería preguntar viste en el cuadrito anterior que decía la primera instancia de justicia remite por ejemplo en la cuestión de la de la apelación viste dice primera instancia judicial los que remiten a esa a ese a ese conflicto llegan los conflictos de clases bajas a esa instancia a esa a esa instancia a esa primera instancia no a la apelación raramente a la primera instancia si llegan si a la primera instancia si llegan los conflictos del campesinado si de los sectores populares de los artesanos si ahí llegan en algunos casos cuando lo que hay es una a ver una organización si determinado grupo de campesinos que apelan digamos colectivamente puede llegar a una instancia de apelación pero aparte también acuérdense que bueno ahora decíamos y veíamos cómo en realidad se anularon los parlamentos si con con los borbones digamos la instancia de debatir y de cuestionar y de protestar ante las imposiciones de la monarquía pero en realidad anteriormente a los borbones también hasta llegaban a los parlamentos acuérdense que cuando se habla de los estados generales también está representado el campesinado dentro de esos estados generales entonces digo llegan por ahí a instancias más altas de la justicia pero no por cuestiones económicas sino por que son instituciones que le permiten digamos la intervención igual siempre como decimos también el campesinado está estratificado y hay un sector del campesinado que puede llegar a reclamar y después hay otro sector de campesinado que solamente llega a la primera instancia de justicia ok era para tener conocimiento porque me había quedado la duda porque viste que después el gran consés era como una instancia superior claro pero por eso acá también marcar esa diferenciación que veíamos hace un ratito con la monarquía hispánica donde en la monarquía hispánica en el aparato de justicia vos tenías determinadas determinados tribunales a los que no se podía acceder si los bienes patrimoniales que estaban en juego no superaban determinada cantidad de maravedíes o de doblas eso no pasa en la monarquía francesa la monarquía francesa no hay tribunales a los que se puede apelar después de determinado determinada cuantía sino que en realidad cualquiera que pueda solventar el pleito puede seguir ascendiendo en el tribunal en la escala de los tribunales ok gracias de nada consa dami quieren seguir un poquito ustedes si no hay problema seguimos con el tema de la corte te parece dami si dale un poco lo venimos arrancando igual hoy si bueno acá el proceso que se empieza a observar justamente es esta transición de lo que se llamó el etos caballeresco que en realidad es digamos la imagen que se construye en torno a ese caballero medieval en donde se lo se lo representa justamente con esa armadura con el caballo y que en realidad su su perfil es más bien ese perfil guerrero en el cual se lo representa con la participación en las justas y que en realidad digamos toda esa imagen en donde se destaca su su valor y aparte de eso digamos lo importante es mostrar digamos su habilidad en el arte de la guerra en cambio ya con el con esta transición que se está llevando adelante hacia este hacia este mundo moderno si en realidad se empieza a transformar ese perfil ese rol de esa de esa de ese noble y en realidad lo que se busca es la construcción de el eto cortesano un poco era lo que veníamos hablando justamente en todo este proceso que Gonzalo mostraba con la sucesión de los reyes y que de alguna manera este proceso de transformación también se va a empezar a articular digamos en la evolución creo que sería el pasaje de de estas monarquías absolutas ¿no? y cortesanas a con la transición al capitalismo como lo vamos a ver en las clases venideras lo que sí nosotros podríamos resaltar acá es justamente como Francisco primero había empezado teniendo esta característica heredada ¿no? de este de este rey más bien vinculado a este tocavalleresco y que ya con la aparición de los borbones ¿no? con Enrique IV se empieza a observar esa transición más bien cortesana obviamente proceso que se va a ir ampliando con el pasaje y las transformaciones que van a traer los reyes digamos los luises digamos por así decirlo que va a ser Luis XIII y Luis XIV esto va de la mano de la domesticación esta de la nobleza que veían con Elías ¿no? claro sí exactamente exactamente y de hecho cuando uno empieza a observar este pasaje nosotros veíamos justamente que en el proceso de de la edad media la alta nobleza tenía ¿no? estaba fincada su poder a las tierras y hombres como lo explicábamos en la edad media ¿no? en el cuatrimestre pasado sin embargo acá lo que vamos a ver es todo este proceso transicional que veníamos planteando ¿no? cómo esta alta nobleza pierde sus bases económicas cómo busca refugiarse en esa corte real en realidad en en durante el proceso de la edad media uno puede ver que si bien el rey no desapareció no 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 fue eliminado sino que más bien perdió su poder lo que veíamos era que esa corte real lo que yo explicaba anteriormente tiene su germen en la casa del rey en este caso lo que vamos a observar acá es que esa corte real va a estar fijada va a estar afincada nada más ni nada menos que en Versalles y lo que se busca aquí es más bien digamos que esa nobleza esté dentro forme parte de esta corte que esté digamos afincada en Versalles junto al rey y en realidad lo que hace digamos ese beneficio que planteaba hoy Marcela que van a tener estos estos nobles de formar parte de la corte es que en realidad el rey sostenga digamos pague todos los gastos de esa corte real digamos por eso el costo del estado siempre va a ser alto ¿no? entonces era una forma de controlarla de tenerla cerca de él pero también de controlar que no digamos que no que no sea una 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 nobleza díscola como había sido en periodos anteriores cuando digo díscola es que sean entre comillas por así decirlo libres pensadores ¿no? Acá en esta idea del etos cortesano también hay que pensar en esto que veníamos hablando de que bueno a ver esta diferenciación ¿no? con el etos caballeresco en cuanto a esta nobleza no está solamente conformada por nobles de sangre sino que acá todos estos sectores comerciantes todos estos sectores burgueses que venimos viendo que tienen esta capacidad de comprar los títulos también forman parte digamos de este sector cortesano lo que va a haber y eso y eso se puede ver acá como en la monarquía hispánica también esta cuestión ¿no? de estos sectores comerciantes estos sectores de banqueros las oligarquías urbanas decíamos en el caso de la monarquía hispánica tratan de ennoblecerse ¿no? que vuelvo a repetir cuando veamos el estado en en Inglaterra digamos es totalmente distinta el accionar de estos sectores comerciantes de estos sectores burgueses acá lo que hay es una búsqueda del ennoblecimiento ¿sí? por parte de estos sectores urbanos y en esta búsqueda del ennoblecimiento no es solamente la compra del título la adquisición del título que si bien es lo más importante también hay una emulación ¿sí? de estos sectores hacia hacia las características hacia los aceres de los nobles de estos nobles cortesanos un ejemplo que que se me viene a la cabeza es este burgués gentilombre de de Moliere ¿no? donde en realidad se muestra perfectamente como estos comerciantes ¿no? que digamos el burgués gentilombre es eso es un comerciante que lo que está buscando es ennoblecerse y bueno entonces contrata llama a una persona que le va a enseñar cómo hablar ¿sí? y enseñarle cómo hablar y bueno cómo hablan los nobles enseñarle grima porque grima es el arte que practican los nobles enseñarle cuestiones que tienen que ver con cómo manejarse en la corte porque bueno eso es lo que hacen los nobles ¿no? entonces no sólo la compra del título para ennoblecerse sino esta búsqueda por emular todo aquello que hace que hace la nobleza y por otro lado desde la nobleza lo que hay es una o sea lo que hay es una intención de separarse de estos nuevos nobles ¿no? de esta nobleza de toga mientras los comerciantes los banqueros los la gente poderosa de los sectores urbanos trata de ennoblecerse lo que van a hacer los nobles de vieja gata los nobles de sangre bueno tratar de diferenciarse de estos nuevos nobles que hasta son mal vistos ¿no? son mal vistos porque son una especie de snob que aparecen acá ¿no? con poder económico queriendo digamos tener títulos nobiliarios cuando bueno lo que hay por el lado de la nobleza es bastante desprecio ¿no? sobre estos nuevos nobles bastante desprecio en el sentido de que bueno los ven como aliados económicos pero no les gusta demasiado la idea de contaminar esta nobleza de sangre que venía desde la edad media en realidad lo ven como vulgares en un primer momento sí, claro entonces ahí es donde acá aparece a jugar y se reivindica algo que es importante que lo lo destaca acá la filmina que es la gracia del rey ¿por qué? porque antiguamente desde la edad media la casa real se le otorgaba digamos esta cuestión de prestar servicio se le otorgaba justamente un oficio para formar parte de esa casa real por lo tanto reciben nombres digamos más bien como domésticos como camarero como el copero como el repostero digamos todos estos oficios que van a tener que van a estar dando vuelta en torno al rey vienen de ahí y en realidad van a ser estos oficios los que van a querer ostentar los grandes nobles o los de nobleza digamos de sangre ¿por qué? porque es la cercanía del rey eso va a seguir estando presente en lo que va a ser la corte esa cercanía al monarca va a ser una fuente de poder y obviamente de la gracia de la gracia del rey es decir que si el rey te puede te caes en gracia a él te va a otorgar privilegios y por ende vas a tener un mejor pasar digamos dentro de la corte eso digamos siguió estando y fue como un un espacio que se resignificó en la nueva corte pero que estuvo presente y acá es donde también empieza a transformarse esta esta relación feudal que antiguamente era señor vasallo empieza a transformarse esta relación en una nueva en nuevo vínculo en donde el rey va a establecer una relación pero va a ser el binomio rey cliente digamos va a ser más una clientela más que un vasallo toda esta cuestión de la corte hay que tenerla en relación con lo que veníamos explicando de la justicia y las instituciones porque es en la corte donde se define quienes ocupan esos lugares y también el que está más cerca del monarca es el que tiene mejor acceso a esos espacios es donde también se dirimen los conflictos adentro de la nobleza ya se deja de dirimir en guerras como pasó en las guerras de religión y cuando se estabiliza el sistema cortesano con Luis XIV ya esos conflictos se dirimen en esos espacios de poder y el que oficia como árbitro es el rey como venimos diciendo y permite controlar y contener la situación sí y también esto que yo mencionaba lo del esgrima esto que veíamos también que ya en realidad empieza a pasar en la edad media pero es esta idea de que los conflictos ya no se dirimen por guerras sino que se acuerdan que decíamos que ya en la edad media siglo XIII siglo XIV se empieza a dirimir en los torneos para evitar la venganza la faide bueno ahora es el esgrima o sea el esgrima es digamos una especie de deporte pero donde uno de los dos puede terminar muerto y en realidad que uno de los dos contrincantes muera lo que están haciendo es dirimir algún conflicto interno que tienen y bueno dirimirlo mediante un medio que en este caso sería el esgrima o serían los tribunales de la justicia que son medios que implican que uno gana y el otro pierda y que eso nos genera un aumento de la conflictividad entre esas dos casas nobiliales y de hecho muchas veces lo que termina sucediendo en estos espacios muchas veces dentro de las intrigas palaciegas lo que va a aparecer fuertemente también es que uno se entera a través de la documentación por cartas privadas nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar las cartas del conde duque de Olivares por ejemplo y uno ve ahí dentro de esos escritos como 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 se representa esta formación de este etos cortesano en donde por ahí lo que hoy explicaba Gonzalo con la frase de Freud como en varios pasajes de la carta está expresando su bronca o su odio por ahí a otro sujeto creo que en realidad uno lo lo lee y parece muy poético ¿no? en realidad lo que está haciendo es su odio digamos lo lo manifiesta de una forma formal por así decirlo y y y en un punto digamos acá es como manifiestan sus sentimientos de la mejor forma posible digamos ¿no? de la forma correcta en la edad media hubiese sido como dice Marcela dirimido de la peor forma más violenta recayendo en la faide o esperando un torneo como para poder intervenir ahí preguntaba Paola va sí era una pregunta medio retórica me parece se dan dos fenómenos juntos hay una asimilación de la burguesía a la nobleza y un proceso de domesticación de la aristocracia sí sí totalmente se dan esos dos procesos al mismo tiempo y bueno en este contexto de una idea de lo cortesano ¿no? y no del caballero medieval que veíamos el cuatrimestre pasado ahí estaba viendo una compañera que que no sabía recién vi perdón el mensaje del mail si no podía ingresar pero bueno por suerte ya está bueno ahí fíjense cómo se observa ¿no? las representaciones del monarca ¿no? son digamos siempre rodeado ¿no? de fíjense un rey como si fuera polo ¿no? después el retrato digamos con todos los lujos y con todos los elementos de poder el cetro ¿no? como el trono como aparecen como aparecen en las imágenes incluso fíjense que acá como ya predomina el etos cortesano fíjense que en realidad aparece la espada como símbolo de lo de lo caballeresco pero ya no está la armadura claro sí si uno se pone a pensar con las ideas que de las representaciones de los reyes medievales ¿no? aparecían en el caballo digamos en una situación de guerra ¿no? y acá aparece digamos en la corte en palacio rodeado de toda una cuestión más civilizatoria si uno quisiera el lujo ¿no? sí el lujo la ostentación ¿no? la ostentación claro ¿conza? bueno ahí tenemos unas imágenes de de Versalles tienen el para graficar nada más tienen primero un grabado que es del siglo XVII después tienen bueno en la actualidad Versalles se puede visitar unos euros para ir a a Francia puede visitar el jardín sigue en pie y sigue en el testimonio del esplendor ¿no? que tuvo todo este ámbito cortesano que se trataba de simbolizar de forma material con jardines lujos con un palacio lleno de obras de arte interiormente no todo para hacer una construcción simbólica de lo que era el rey que no solamente era el poder material y efectivo sino que se rodeaba todo de una una pompa de un espacio simbólico para ensalzar su figura y así reforzar la idea de que el rey tenía el poder absoluto obviamente esto por momentos lo logró y por momentos no pero Versalles da testimonio de la obra cúlmine de todo este intento de construir una monarquía absoluta en Francia ¿Puedo hacer un comentario? Dejame terminar una cosa y de hecho acá hay una cuestión donde es el noble el que tiene que acercarse al rey el rey ya no se mueve se afinca en un lugar por ahí acá no se nota tanto pero en el caso de la península digamos en el caso de la monarquía hispánica si se nota en donde el rey se afinca en un lugar ¿sí? y es el noble el que tiene que acercarse al rey y acá se muestra claramente fíjense el palacio lo crea Luis XIV y se afinca ahí y son los nobles los que tienen que venir a visitarlo ¿está? no es el rey el que busca al noble es a la inversa eso es la institucionalización la que se afinca en un lugar perdón María ahora sí quería hacer un comentario con respecto a la imagen anterior que Gonzalo decía por ahí la cuestión simbólica de la arquitectura y me parece que también es una cuestión simbólica una cuestión material el control de la nobleza o sea el hecho de que toda la nobleza viva en el mismo castillo en las distintas habitaciones de este castillo que se ve ahí es como una forma de tenerlo cerca y tenerlo controlado cuestión que antes no existía porque si bien el rey también tenía una sede residía en París acá es como que se traslada a él pero también traslada a la nobleza y los tiene a todos cerca y controlados por otro lado queda lejos del pueblo exactamente eso sí los aísla también sí lo veíamos cuando veíamos este aparato de la justicia y el aparato del Estado decíamos que los representantes de la monarquía estaban en la corte entonces sí obviamente y decíamos ahí está esta cuestión de que bueno que los funcionarios de la monarquía tienen que estar controlados por la propia monarquía y esa es la diferencia que veíamos con la monarquía hispánica donde el conflicto llegaba a la monarquía cuando llegaba al Consejo Real de Castilla acá no acá hay un control más efectivo de la monarquía respecto del funcionariado Correa Barbosa ¿es tu perro? sí es mi perro pero o hablo o corto está perfecto no, no quería saber si era o mato a los perros no sé muy bien no, no pobrecita gran ara bueno acá tenemos el detalle ¿no? el interior de Versalles para que se haga una idea de todo ese esplendor y lo que significaba desde lo simbólico ¿no? dónde estaba ubicado el rey y todos los que visitaban obviamente el palacio y quedan deslumbrados con el poder de la monarquía francesa ¿no? esa era el objeto de todas estas estas manifestaciones y ahí tienen el cuadro abajo a la izquierda puntualmente el símbolo del rey sol ¿no? que es el símbolo que usa Luis XIV para simbolizar su poder absoluto ¿no? directamente como encarnación de Dios fue el único que llegó ¿no? a afirmar la idea de que directamente el rey era la encarnación en la tierra de Dios recuerden que el resto de las monarquías estaba la idea del lugarteniente de Dios del vicario de Dios pero nadie de la personificación ¿no? esa es la diferencia de la construcción teórica que hace la monarquía francesa y específicamente Luis XIV que no tiene parangón en el resto de las monarquías europeas bueno y ya como como cierre ¿no? está bueno hacer una breve recapitulación perdón de cómo queda ubicada Francia en el contexto del resto de los de los estados de Europa y la corona de todo este proceso bueno es la siguiente esto es un poco sacado de Anderson ¿sí? para expresar de Anderson con el resto de los autores de todas las paradojas que se dan fíjese que la guerra de los 30 años el estado español es derribado por Francia ¿no? que es la que logra un proceso más acabado de transición al absolutismo diríamos pero Francia es aliado de Holanda que es el reino que se independiza de la monarquía hispánica y que es un estado burgués ¿no? que su poder está en la fuerza mercantil y después en la guerra de los 9 años vemos que Francia queda contra Europa ¿no? casi en su conjunto queda contra España Portugal Inglaterra con una coalición de estados que no todos son católicos algunos son protestantes y después de esta guerra es donde Francia ahí pierde la carrera ¿no? antes la había ganado momentáneamente a fines del siglo en principio del siglo XVIII perdón y después va a perder con Inglaterra la carrera hacia el capitalismo Inglaterra claramente es el reino que termina triunfando de todo este proceso de consolidación del Estado y de transición al capitalismo que estamos analizando y cuando queda claro que la que estaba triunfando era Francia ahí es cuando se produce una alianza entre Inglaterra Holanda e incluso el Sacro Imperio Romano Fermánico todos contra Francia para ahogar su desarrollo y así es como termina todo este proceso que lo vamos a complementar cuando veamos transición al capitalismo bueno sé si cada vez una consulta de todo lo que estábamos diciendo o si Damián o Marce quieren agregar algo consultas, dudas consultas, dudas no, yo por mí está perfecto por ahí Gonzá sacamos el sí saca el power así nos vemos ahí está a ver acá hay algo pero no sé a ver ya les digo a ver qué dice en el chat no empieza a surgir la visión de la nobleza y el clero como sectores ociosos y eso o eso es una construcción posterior a ver depende de dónde se analice ¿no? depende de la corriente historiográfica que uno esté tomando porque por ahí desde el materialismo histórico partiendo de las relaciones de producción y sí siempre la nobleza y la burguesía han sido sectores más bien ociosos que han vivido de la producción que llevaban adelante el campesinado pero bueno visto desde por ahí una mirada más desde la escuela social francesa o incluso de la nueva historia política lo que se puede ver es que sí en los niveles productivos pero después en otras cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad que tienen que ver más con el asentarse en las relaciones que se van dando clientelares ¿no? digo no podemos hablar en ese sentido de una nobleza ociosa por ahí sí en el ámbito de la producción en el sentido de que bueno es una nobleza parasitaria incluso es la palabra que se usa desde materialismo histórico en el sentido de que vive de las rentas que les extraen ¿no? a partir de la apropiación del excedente campesino digo por ahí diferenciar eso ¿no? de qué hablamos cuando hablamos de ociosa y en qué sentido estamos planteándolo de hecho cuando vemos por ahí estos estas personas que estos comerciantes estos sectores urbanos que empiezan a participar de la corte y a llevar adelante digamos oficios relacionados con la administración de la justicia con la administración económica con las finanzas yo no sé si en ese sentido podemos hablar de una nobleza que sea ociosa por ahí en ese sentido era más ociosa la nobleza medieval que la que tenemos en la modernidad sí la idea histórica de que la nobleza es ociosa la va a empezar a instalar la burguesía ¿no? sobre todo a fines del siglo XVIII y principios del XIX antes era al revés ¿no? ser noble era prestigioso era no involucrarse en las actividades económicas y después se invierte cuando triunfa la moral liberal de la burguesía ahí cambia la ecuación y se empieza a ver ¿no? a toda la nobleza y a la iglesia como sectores ociosos está la idea de las manos muertas ¿no? de hecho si uno se pone a analizar hoy Marcela nombraba al gentil hombre y bueno justamente ustedes pueden ver como en realidad estos burgueses los que aspiran en todo momento es adquirir un título de nobleza para el censo social y de hecho eso se modifica cuando justamente como dijo Gonzalo con la revolución francesa sí y además también hay una cuestión de la territorialidad que estemos analizando porque por ahí si yo me voy a Inglaterra ahora cuando veamos el Estado inglés ¿no? y vemos la transición al capitalismo en Inglaterra donde por ahí es llevada adelante por un sector de la burguesía que ni en la monarquía hispánica ni en la ni en la corona francesa va a tener tanto peso ¿no? como como tuvo en el caso inglés digamos se habla de esta nobleza ociosa por ahí más relacionándolo con una una gentry bueno no quiero entrar en la terminología que que corresponde a Inglaterra pero una burguesía digamos que es la que lleva adelante el proceso productivo ¿no? este en la revolución industrial en la transición esta al capitalismo en Inglaterra y que digamos ahí sí vamos a ver una nobleza por ahí muy reticente y muy conservadora a estos cambios que no es lo que sucede en en Francia y no es lo que sucede en la monarquía hispánica porque esa transición al capitalismo es mucho más lenta pesa mucho más fuerte el poder de de estas noblezas el poder de esta monarquía este poniendo digamos trabas a esta expansión y a este desarrollo de la industrialización digo también eso ¿no? ubicarnos en bueno desde dónde y de qué sector de la burguesía y de qué burguesía surge esta idea de la nobleza ociosa no no no